Música Vamos a comenzar Tenemos varias misiones Y hay que ir por algunas cositas Creo que hay que sondear a alguien Hay un interrogatorio Y el informador Ok, aquí nos habíamos quedado la vez pasada Faleamos un poco Un poco es decir, poco Porque si, faleamos bastante ¿Qué opinas sobre mi serie de Fight Nights at Candice? Creo, bro, que puede ser Puede ser el factor decisivo Para que alguien Para que mucha gente te vea Y vamos a lanzar cuchillitos Y a ver, vamos a pasarnos por acá No tenía planeado eso Pero bueno Ok, voy a ir por el interrogatorio Primero no Vamos a tratar de ahora sí hacer La La misión aquí Vamos a hacer esta misión Sí, gané como 12 subs o más con esta serie Hay series que definen para que subas Como youtuber Y a cambio te daré información Debes eliminar a algunos hombres del barrio de Jubair Pero date prisa, amigo Vamos a tratar de hacerlo Ok Voy a concentrarme un poquito Si no leo ahorita No se preocupen Lo seguiré leyendo No se preocupen 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 ¿Quieres algo? Hay un asesino suelto. Es como si alguien le vayas a hacerlo. Aunque nuestros padres vivían en la oscuridad, y antes que ellos sus padres, no tenemos por qué hacer lo mismo. Es necesario empezar de nuevo. Ubair os lleve a la revelación. Dejadnos guíe hacia la luz. Que de bravo. Los padres vivían en la oscuridad, y antes que ellos sus padres, no tenemos por qué hacer lo mismo. Me falta uno, creo. Es necesario empezar de nuevo. Creo que me falta uno. Ubair os lleve a la revelación. Entonces ya nada más, me muevo. Hola, hola bro, ¿cómo estamos aquí un ratito? ¿Qué pasó, este, Morris? Estás con la otra cuenta. ¿Qué pasó, Morris? Está ahí Disney, no me está... No, esa misión, no. Ya sé. Tratar de apresurarnos, porque nos falta un objetivo más. Dos. Dos más. Entonces vamos a apresurarnos. ¿Cuánta? ¿Cuánta falta? Dicen que es una cruzada. ¿Para defender qué? La ignorancia, la violencia, la locura. Hay que resistir. Debe decir que... Falta uno. Falta uno, ¿me falta uno? ¿Puedes darme algo? Falta que no lo veo. Estoy enferma y hambrienta. No, por favor. No te vayas. Unas muertas, por favor. ¿Qué es este? Listo. Hemos terminado esta misión. Ahora sí, bien. Ahora sí, los leo. Perdón. Me quiero obtener la Kaiser Piedra para... Antes de irme, aquí tienes. He hallado un mapa que muestra dónde quemarán los eruditos libros y otras fuentes de conocimiento. Ten mucho cuidado. Ya sabes cómo soy. ¿Para qué invitas? No te preocupes, queridísimo Morris. Aquí estamos, bro. Gracias por estar aquí. Y me acaban de dar información. Pero creo que tengo que darle una golpiza a alguien. No, señorita. No. No tengo dinero ni nada que da. Ahora tengo que interrogar a este men. Ay, no. A ver qué tal nos va, porque... Puede resultar bastante mal. Los textos. Instagram, sígueme en Instagram. Discord. ¿Cómo te gusta usar el bot? Se va a hacer. Por cierto, déjame ver algo. Familia de mancos. Voy a activar como moderador a Stream Elements. Creo que eso es el factor definitivo para que funcione más. Lo malo es que este está con estos. Si te das cuenta, este está con ellos. Ojo. Este está con estos de gorrito. Y si lo ataco, me van a atacar todos. Es el trabajo del moderador. No me lo puedo sonar aquí. Necesito sonármelo a puño. Puño limpio. Pero si me lo sueno... Hey, Emilio 6. Gracias por un saludo. Soy Madafaka. Saludos, Madafaka. Gracias por estar aquí. Un saludo para todos mis amigos del Clan Sombra 666. Gracias, amigos, por estar aquí. Gracias, Emilio. Bienvenido al directo. Espero te la pases muy bien. Creo que esta es una perfecta zona para empezarme la zona. Ah, ¿cómo puede ser? Aquí ya salieron estos. Ya salió mal esto. ¡Full Countdown! Esto salió mal. ¡Full Countdown! Ya, quiero hacer mis misiones. ¡HUYAN! ¡HUYAN! Déjenme hacer mi misión, chihuahuas. ¡Qué onda! ¡Hola, cómo estás! ¡Eh! ¿Qué onda, Fencer? ¿Cómo estás, bro? Hola, Rin. ¿Cómo estás, mi querida amiga? Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida al directo. Estamos aquí con el poderosísimo Assassin's Creed. Estamos viendo a nuestro... Cubair ve las cosas como realmente son. Ve el veneno que emponzoñamente... Estamos viendo al bro del Altair. Estamos tratando de interrogar a este men. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Tanto a Emilio, a Sebas Crack, a Morris, a Fencer Brownie y a Rin. Ana, gracias por estar aquí. Esta es su casa. ¿Qué tienes, bro? ¿Qué tienes, bro? Dorime. A men no, Dorime. Me lo tengo que sonar a este men sin que estén esos... Sin que estén estos cuates, ¿eh? Me lo tengo que sonar. Porque son sus... O me lo tengo que sonar muy rápido. Antes de que empiece un relajo. Porque ahorita, pues... Empezó el desastre. Me atacaron todos los... Guardias. Y varios gorros. Vete para allá. Qué sucios. Qué una... Qué sucios detrás cuando estabas leyendo los comentarios. Llévate a hablar un callejón oscuro y solo. Es que... Por lo visto, ya lo he seguido la vez pasada. En el gameplay pasado lo seguimos. Y no... No se metía un callejón, ¿eh? O sea... Hasta astuto el brother. Ni no sé si me lo tengo que sonar... O antes de que llegue a un buen lugar. ¡Cállate! Unas monedas. Solo pido unas monedas. Mi familia está enferma y hambrienta. Podrías darme unas monedas. Por favor, señor. ¿Tienes dinero? No, no lo entiendes. No tengo nada. Debería estar aquí. Abre los ojos, imbécil. Sí, están vigilando a estos mens aquí. Si se dan cuenta. ¿Por qué haces eso? Para colmo, cuentan como inocentes. O sea, si mato a los gorditos estos... Cuentan como inocentes. Y me... Me hace... Perder la partida. Y mira, si te das cuenta... Si se dan cuenta, aquí ya hay otros dos. Es un baticholo. Que necia la de las monedas. Sí, necia. Ay, no. Aquí viene un loquito a pegarme como siempre. Dale, bro. La Biblia. Dale, necesitado al desamparado. Y es que este se va a dar la vuelta. Vean, aquí hay tres. De estos. ¿Qué es lo que quieres? Hay tres. Necesito agarrarlo solo. ¡Solo! Ameno. Todos ameno. No, 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 no. No quiero hacer el modo ameno ahorita. Están preparados para cualquier cosita, eh. O sea... Ya, ya se fue una hora del juego. Sí, ya se fue una hora del juego aquí con este men. ¿Por qué no me dicen que lo mate? Es más fácil matarlo. ¿Quién me está vigilando? Ahí viene la de las monedas. Oh, ¿cómo castras? Si estás tan enferma y hambrienta, ¿qué haces aquí? No, por favor. No es cierto. Te lo ruego, te lo suplico. Ten cuidado con el que no es por favor. Eso lo vas a pasar nunca. ¡Qué patrón! ¿O me apuro? ¡Listo! La violencia no es la respuesta, hijo mío. Estoy de acuerdo. Habla y no tendré que utilizarla. ¡Listo! ¿Qué pretende vuestro maestro? ¿Por qué tanto odio al conocimiento? Estamos cimentando un camino por el que pronto viajarán todos los hombres. ¡Listo, amigos! Y aún mañana mejor. Sí se pudo. Eso es lo que yo veo. ¿Por qué estás ciego? Las palabras escritas en estos momentos son veneno. Tendría un palito ahí buscando algo. Eso sería ser ciego, men. Mentiras. Solo dices tonterías. Has perdido la razón. No. No la he perdido. La he encontrado. Ahora veo el mundo tal y como en verdad es. Ubair me lo ha enseñado. Ahora soy un iluminado. Solo eres un fanático. Eso te hace peligroso. Haz lo que debas. No cambiará nada. No tenéis miedo. Deberías. No tenéis miedo. Ver a dónde tengo que ir. Acá tengo una atalaya. De este lado. Entonces, desloqueé nuestra atalaya. Tal vez, y sólo tal vez. ¿No se puede matar a la de las monedas? No, no la puedo matar. Ya lo intenté. No, no lo he intentado. No, no lo he intentado. ¿Ven? ¿Yo qué? Sinceramente, me está gustando el 1. La verdad. Me está gustando el Assassin's 1. Pero sigo siendo fan del 2. ¡Holis! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me llamo Kaiser. Bienvenido. Gracias. Saludos. Saludos a la familia. ¿Qué dijiste? Yo no dije nada. ¿Nadie guardó clip? ¿O sí? Si alguien guardó clip, puede sufrir el mismo destino. Nomás lo advierto. Nomás advierto que puede sufrir el mismo destino. Estoy atrás de ustedes. Recuerden, amigos, que al final vamos a estar haciendo raid. Porque somos personas aquí en este canal. Que apoya a otras comunidades. Apoya a otros streamers. Y vemos la forma de que crezca una comunidad en sí. Ah, desde aquí puedo sincronizar. Qué divertido. Oye, bro. ¿Qué pasó, Fencer? ¿Qué pasó, Fencer? No. Creo que necesitaré hacer o esta o la otra. Ah, listo. Ahí está el robo. Hurto. Me gustan los de hurto porque son bastante sencillos. Vamos a decir algo en honor a nuestro querido Fencer Brownie. Olis Crayolis. No, Dorime. 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 Esos me están buscando. No puede ser. Neta. ¿Cómo me andaban buscando, eh, amigos? ¿Quieren pelear? Full counter. Full counter. Ándale. Olis Crayolis a todos. Quítame, quítame las manos encima, men. Ese. Se quiere morir, ese. Se quiere morir, ese. Full counter. Full counter. Full counter. Otra vez. Usted no huye, ese. Usted no huye. Usted no huye, eh. Hemos encontrado el lugar. Es tal como lo describiste. Sospecho que querrá encargarse de esto el mismo y rápido. Es mejor no decir nada a los demás. Ahora sí volvemos a la... Se está ahí. Me está encantando el juego Skullgears. Estarás tranquilo cuando todo esto haces. ¿Eh? No tardará mucho, amigo mío. Estamos con el Olis Crayolis. Ya saben. Cada vez que llegue alguien nuevo, vamos a hacer esto. Cuando llegue alguien nuevo al canal, todos le van a decir Olis Crayolis. Sí. Vamos a ver. ¿Les parece bien? Encontrarás a su destinatario dentro. ¿Moderadores? Bueno, moderador ahorita, porque el otro quién sabe a dónde se fue. Siempre que vayas a Tepito y veas a alguien que está así con pose de Dorime, témele. No le voy a robar enfrente de los guardias, no manchen. Y no es por las cosas que voy a... Porque mira, que si no por el estilo de juego. Ok. No, yo no estoy molestando, hijo. Disculpe, señor, si le estoy molestando. ¡No! ¿Por qué le robas? ¿Le pegas? ¡Ah! Tengo que hacer full counter ahora. Tengo que hacer full counter ahora. Estás buscando problemas. ¿Yo? Yo soy los problemas. ¡Nerdicin! ¡Nerdicin! No, si sabes que juego es, ¿no? ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Ya me están buscando. ¡Nerdicin! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Nerdicin! 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 ¿Dónde estás? Sé que estás aquí por alguna parte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién ha hecho esto? Dímelo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí por alguna parte? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el responsable? Debo de alejarme de los guardias y listo, aquí. ¿Quién sabe cómo visten los asesinos, eh? Debo de alejarme de los guardias y listo, aquí. ¿Dónde estás? ¡Maldito infiel! ¡Otra vez no puede hacer esto! ¡Nah! ¿Te explico cómo es el juego? Sí, explícame, por favor. Voy a tratarle de robar rápido. ¡Ay, no puede ser! ¡Full Count! ¡Soy pésimo en las misiones de X-Tigillo, eh! O sea... ¡Suscríbete! ¡Guapias, aquí hay un atón! ¡Que Dios maldiga el que ha hecho esto! ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Guapias! ¡Crack! ¡Ey! ¡Que una hermit! ¡Bienvenido bro! ¡Gracias por estar aquí en el directo! ¡Gracias bro! ¡Simón otra vez fue una deuda de monedas! ¡Se acercó un chavo en la noche! ¡Pensé que nos iba a saltar y solo nos ofreció pitufos y gomichelas! ¡Sustos que dan gusto! Pero si a alguien se les acerca en esta actitud así de dorime, tenganle miedo eh ¡Listo! ¡Al fin! ¡Y creo que vamos a escuchar a alguien! ¡Nada más! ¡Vamos a escuchar a alguien! ¡Nada más! ¡Vamos a escuchar a alguien nada más! ¡Vamos a escuchar a alguien nada más al final! ¡Para terminar esta primera parte de asesinatos! ¡Se viene la segunda! ¡Que se... estoy en acre! ¡No señora, no! ¡No! ¡No! ¡No te voy a dar nada! ¡Quítate! ¡Oh! ¿Cómo puede ser posible esto? ¡TroES! ¡M cửas y premisas! ¡Çol! ¡TroES! ¡No! Es como un Smash Bros. pero solo con chicas con poderes... ...eh... artefactos no veo nada. Vamos No huya cobarde La Kaiser Kona en vivo Y escuchamos Oh por Dios Es otro mod, no pensaba que había más de mi especie De hecho Hermit es editor Es el segundo editor Es el primer editor del canal La Kaiser Kona en vivo En Vivaldi y a todo color amigos Para que se la pasen aquí divirtiéndose Viendo como alguien feilea todos los días No sé editar Pero bueno, gracias Si alguien trae a alguien más Se vuelve Digo, se vuelve ¿Cómo se llama? VIP Maestro, entrenarme Ay no, ¿quién me está viendo? ¿Quién me está viendo en primera? Hola amiguito, ¿cómo estás? Mueve Mientras tanto el otro compañero ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? Bien, gracias ahí, ¿no? Bueno, es como un smash bros Pero solo que Pero solo Con pues chicas con poderes O artefactos Que las distingue Pero bueno, es como medio japonés O sea, anime Y pues las cosas Les miden Como dos metros Pero bueno Aunque no me quejo Y ese es el juego No me quejo No me quejo A fuerzas Bueno, menciona también Que cosas Ya saben que aquí los Los aceptamos Amigos Ok Vámonos Este, Sebas Este, comando De familia De mangos Porfa Para ver Cuántos ya vamos Según yo Hemos aumentado Un poquito Pero Confírmeme Si alguien quiere ser VIP El canal VIP es Pues simplemente Comentas un poco más Sin límites Traiga a alguien más Y que le dé Follow al canal Vlogs Son medio difíciles Oh no No Me caí Ya sabía que Ibas a venir por mi Crack ¿Eh? Son medio castrosos Estos Acorralado Y ahí quedaste Mi chavo Adiós templario Mis sentadillas Me las debes De hecho Ayer si las hice Pregúntale a Sebas ¿Sacaste Fall Guys? No No lo tengo Y es que Solamente puedo Jugar en el Xbox Y Pues eso es lo que pasa De hecho Si las hice Lord Si las hice Y si no Pregúntale al Sebas Crack Y si no Pues ahí está El directo de ayer En el directo ayer Las hice Crack Familia de mangos Somos 148 Vamos por más Amigos Vamos por más No es cierto Vi el resumido Y no las hiciste El de Halo El de Halo Van por las calles Si las hice Acosan a la gente Y les quitan los libros Y manuscritos Mucho me temo Que quiere destruirlos Hay que detenerle Por eso he venido Pronto tendrá una reunión En la madrasa Alcalaza Allí iré Y allí le quitaré la vida A tus órdenes Ventus Gracias mi querido Sebas Crack Moderador del canal Gracias Vesto moderador Te dejo para que te prepares Honra a la hermandad Claro que sí Honraremos a la ¿Estás jugando en PC? No yo estoy jugando Este En En Xbox Juego en consola Y pues ahí Le hacemos Todo lo que Lo demás Que comando Como pueden ser Algunas alertas O algo así Se ven aquí Ahora Misión de asesinato Amigos Y prepárense Porque vamos a hacer La raid Al final Del directo Antes de la raid Si lo hice Antes de la raid ¿A quién le dices? Entonces Vámonos Por Acá Oh De hecho estoy en la zona Memoria del Antepasado Sincronizada Vamos a entrar Ah No tengo que entrar Por acá Ok Todos los textos De esta ciudad Deben ser destruidos Amigo Lo debes hacerlo Aquí ya estamos ¿Prefieres que diga Tus órdenes A tus órdenes Kaiser A tus órdenes Kaiser Ahí está Y si quieres agregarle El Sama Mejor Son la luz Que nos guía Que nos salva De las tinieblas De la ignorancia No Esos textos Están plagados De mentiras Y envenenan Las mentes Mientras sigan existiendo Nunca podréis ver El mundo Tal como realmente Si estamos jugando Si estamos jugando en Xbox Y pues si Básicamente Si estamos ¿Cómo puedes decir Que estos escritos Son armas? Ellos son el conocimiento Que ya lo tengo Que ya lo tengo que ir a matar ¿Alguna vez pensáis Quien las ha puesto allí? ¿O por qué? No Ok Vamos a esperar Escuchamos Su conversación Haz la Kaiser jugada Vamos a hacer la Kaiser jugada El modo Super Kaiser Se escribe así Sama Sí Con guioncito Así Lo voy a escribir yo No Que desgraciado Amigos Merece morir Cualquier hombre Que hable como él Supone una gran amenaza ¿Hay alguien más aquí Que quiera desafiarme? Eh Yo Bien Vuestras órdenes Son muy sencillas Id a la ciudad Reunid todos los escritos Que aún queden Y afiladlos en las calles Cuando terminéis Los cargaremos En una carreta Después Los destruiremos Eh Creo que llegó Tu hora de morir Amigo Fuyochi Ok Creo que tengo que ir a Matar a todos Oh Estandarte Ah Son 100 Oh Casi me quemo Ok Son varios puntos A los que tengo que ir a matar Entonces vamos por ellos Vamos por ellos Seremos libres Purificaos de esos espíritus malignos Antes de que os controren No creáis que estáis por encima De su influencia corruptora Sus palabras Solo os reirán el mal Hoy Es un día glorioso Por fin Seremos libres Purificaos de esos espíritus ¿Qué? El maldito Ok Son varios Dios está de mi parte No ganarás Eh También de mi parte Sonso ¿Cuándo jugarás Fornite? Si quieres terminando El stream Nos echamos una partidita Germil ¿Tiene más guardias? No me estoy perdiendo ¡Tiene más guardias! ¡No! 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 ¡Listo! ¡No! 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 Lo tengo para mañana Ok El hombre araña Bro El hombre araña ¿No puedo sentarlo? Ok, vamos por los demás mientras ¡Puñetazo en el estómago! ¡Ah, qué buen trancaso me soltó! ¡Adiós! F en el chat por SMI ¿Qué significa Sama? ¿Como señor o...? ¿Qué pasó? ¿Perdí la sincronización? Si siendo detectado por un guardia, rompe su línea de visión e intenta esconderte ¡Ay no! ¿Qué es eso? Tengo que ir uno por uno, ¿tengo cuchillos? Sí, diez ¿Los voy a matar a cuchillazos? ¡Ciudadanos! ¡Traed vuestros escritos y ponedlos en la pila de mí! ¡No los guardéis! ¡Es pecado! ¡Oídme y abrazad la verdad de mis palabras! ¡Liberaos ya de las mentiras y la corrupción del pasado! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí, ven por mí, papo! ¡Não! ¡Ahí está! ¡Que no me caiga! ¡Que no me caiga! ¡Que no me caiga! ¡No puede ser que me haya tirado! Y el Hermit con sus caras. ¡No puede ser que me haya tirado! ¡No puede ser que me haya tirado! ¡Ok! ¡No puede ser que me haya tirado! ¡No puede ser que me haya tirado! ¡Viva el Hermit! ¡Nueve declared! ¡No puedes ser que mig €4anKLOS! ¡No debe ser que me hainte Blue! ¡Saiosdiz! Señor Jesús bien! ¡No vale, dale hombre! No mandame Vidura aquí allí, Alijax! Si no mejor estábamos... No, no, disculpame, ¿no? Hola Vamos tranquilos, ¿eh? Ya te dije qué significa Sama, ¿no, Sebas? ¿Quién me está diciendo eso? ...confrirá una nueva edad Y los que ven a salir de Damasco Si ustedes están haciendo lo correcto Dejad que purifiquemos la ciudad ...de su posconioso pasado Este es un acto de justicia ...porque esta ciudad ...confrirá una nueva edad ...confrirá una nueva edad ...confrirá una nueva edad ...confrirá una nueva sabiduría Me quedan seis cuchillos ¡Sí! ¡Huy de mí, así como de la verdad! No, 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 no. No, 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 no. Creo que llegamos al principal. Tengo que ir por el otro. Déjalo, 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 déjalo. Se te está yendo, se te está yendo, se te está yendo, se te está yendo el otro. El importante es el que está yendo. El importante es el que está yendo. El importante es este. El importante es este. ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cuántos son! ¡No, no! ¡No! Uy, estoy en one shot Déjame ver No puede Subir por una escalera para llegar a un tejado es un comportamiento aceptable Trepar por una escalera ¿Tienes algo que decir? No pensarás hacerlo otra vez No sé si sea el mismo siempre Ya, 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 no doy otro paso más Creo, según yo, el bueno es este, ¿no? Tengo que encargar de todos los guardias que estén cercanos Ciudadanos de la mano Veamos qué tal te las arreglas con esto Nooo, ¿por qué la gente inocente no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me equivoqué ¡Hijos! Nos quedamos donde me quedé ahorita hace rato No puedo creerlo El Willy Ramírez ¿Qué onda, Willy? Gracias por estar aquí Eh, sí, la futura Díganle, olis carayolis, al... Este tiene una defensa muy fuerte Ahora que están en el piso Ahí está, ahí está Le ganamos, hombre araña, bro ¿Por qué lo has hecho? Todos deben ser libres para elegir su fe No tenemos ningún derecho ¡Vamos! Sí, sí, sí Sí se puede, bro No tenemos de acuerdo con él ¿Y qué haces? Tú deberías saberlo mejor que nadie Y ahora... ¡A correr! Todos pongan correr Todos corren La gente no aprende Sus mentes están anquilosadas Anquilosadas Eres un ingenuo si piensas de otro modo Vamos, todos corren Ahorita, ¿por qué? Se viene el momento de correr Te equivocas Por eso voy a darte descanso eterno ¿Acaso no soy yo como esos libros que quieres salvar? Una fuente de conocimiento de la que tú disientes Pero aún así prefieres quitarlo ¡Corre, Sama, corre! ¡Kaiser, Sama! ¡Kaiser, Sama! Es necesario No son los escritos antiguos los que inspiran a los cruzados Y los que despiertan la justa ira de Salaharim y de sus hombres Los libros ponen en peligro a otros hombres y provocan muertes Lo que yo hacía también era el mal menor Pero eso ya no importa Llegó el momento ¡Vámonos! Este es mi... Va a ser ahorita el momento de correr Pero correr como loco ¡Uy! Me recuperó la vida Gracias, 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 gracias Por fin me desquité de ustedes, mendigos loquitos ¿Por qué vine por eso? ¡Vamos! ¡Sube, sube, Altair! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Y si subes más rápido, mejor, ¿no? ¡Vamos! ¡Agárrate! ¡Vamos, Altair! ¡Vamos, Altair! ¡Dejen a la muchachita! ¡Vámonos! Porque esto se va a poner muy feo Necesito subir a los techos ya Vámonos ¿Dónde están? Aquí Que nadie me vea, que nadie me vea Ahí está Aparezca a escalar ¡Corre, Skandor-sama! ¡Corre, bro! Estoy viendo a mi mamá Saludos A mamá de Morris, saludos, saludos A todos los que nos están viendo Que nos están viendo en compañía de alguien Gracias por Acompañarnos en este subcanal Porque este no es mi canal, sino es cada uno De los que está aquí con nosotros Y listo, ya Ya, ya la hicimos Y terminamos la misión de hoy Pues si no, no estaría aquí ¿Qué? ¿Qué? Que lo creía La mente enferma de un hombre Le da la razón ¿Qué cosas he visto Estas últimas semanas? El mundo entero Parece haber enloquecido Por eso luchamos Por el fin de la guerra Y el retorno de la cordura Los hombres Quieren ser Queridos amigos Ahorita vamos Salúdame, Kaiser Soy nuevo Hola El rincón del niño rata El mejor nombre del mundo Vuelve con Almualim Y cuéntale lo que has visto Así sabrás bien Qué has hecho hoy La paz sea contigo, Rafik Y también contigo Buen amigo Avanzando la memoria A un bloque más reciente No, se atravesó la pared La sangre de un escriba Ey, saludos Spartan ¿Qué onda Willis Ramírez? Gracias bro No, de hecho Él está como Él es un amigo Que tiene también Twitch Prime Por eso sale Así El editor ni se ve No se ve quién es editor De hecho el horror rata También es editor Terminamos aquí Y voy a ir viendo A quién vamos a Mandar Raid Ahorita Entonces vamos a Checar A quién vamos a apoyar Esta vez Mis queridos amigos Fuyochis Me falta Gracias maestro Voy a ver Soy un compa de Kaiser Claro que es nuestro compa Nuestro queridísimo amigo Este El Willis Ramírez Pueden pasarse a su canal Cácer en una cosa Después el editor Que sigue Hasta ahí es todo Y sobre todo El nuevo Record del niño rata ¿Cuál será mi tercera evolución? Ultra Lord Rata Ultra Sebas Así es Así es Nuestros queridos amigos Fuyochis Estoy viendo a quién voy a hostear Ahorita Terminando Que nada es verdad Y que todo está permitido Que las leyes No nacen de Dios Sino de la razón Ahora he comprendido Que nuestro credo No nos ordena ser libres Nos ordena ser sabios ¿Entiendes por qué Los templarios Son un peligro? Nosotros luchamos Contra la ilusión Y ellos la usan Para matar Sí Y para crear Un mundo A su propia imagen Y semejanza Por eso te envié Para robar Su tesoro Vamos a Apoyar a este men Que tiene pocos Followers Y le vamos a hacer esto Eh Yo pensaba que había algo Después de editar Pokémon tiene tres evoluciones Es el Assassin's 1 En mi querido Este Willis Que la paz sea con nosotros Maestre Grande maestre Muy bien Vamos a ir mencionando A cada uno De los que estuvo Con nosotros En este directo Ah nos acaban de dar Otro cuchillo Más chido ¿No? Maestría enoja Curta Mayor daño Puedes practicar En el patio de armas Gracias Vamos a mencionar De cada uno De los que estamos aquí Casi no hablamos Muy bien Morris Gracias por estar aquí Voy a mencionar A cada uno De los que estuvo En el directo Muchas gracias Empezando por Sebas Crack Muchas gracias A Morris También que estuvo aquí Bro gracias Muchas gracias También a Este A Emilio Muchas gracias Por ese follow Gracias por estar aquí También Muchas gracias A Fenzer Brownie Muchas gracias Carnal Por haberte pasado En el directo Muchas gracias A Rin Ana Gracias amiga Por estar aquí En el direct Taxo Y haberte divertido Un raticón También estuvo aquí Nuestro queridísimo Hermit Gracias por Pasarte aquí Hermit Pueden pasarse también A su canal Mis queridos amigos Muchas gracias A Lor Rata Primo Gracias por estar aquí Bro Gracias gracias La verdad Se agradece muchísimo Y por último Nuestro querido amigo El Willis Ramirez Ya comenzaré Directo en mi canal Que les parece Si le hacemos Ride a nuestro querido Willis Como ven Le hacemos Ride a nuestro querido Amigo Willis Que les parece Ya la otra vez Lo vimos Pero Ahí vamos Con él Pero como ven Les gustaría Span Ninja Si quieres Ya iniciar Bro Para hacerte La Ride Mi querido amigo Ah si Mañana vamos A tener Un directo Especial Mañana vamos A estar En directo Con Lor Rata Yo en Twitch Y él en Youtube En una serie De Nova Craft Que es de Minecraft Modo Supervivencia Junto con Otros Youtubers Que están Ahí apoyando También Entonces También Si gustan Pasarse Mañana Al canal Para Ahí estar Un buen Rato En Nova Craft Y va a ser En teléfono A mi me incomoda Un poco Grabar en teléfono Pero pues Ahí se va a hacer Un poco Dice mi mamá Que Que hay aquí Ah muchas gracias También a La mamá De Morris Gracias por Estar aquí Como cuatro Regalos Wow Muchas gracias Lord Entonces vamos A esperar A que nuestro amigo Willis Ya inicie Para Inicia Para Poderte Hacer La Ride Un día Se va a quedar Sin videojuego No sé Que juego Les gustaría Que se subiera Al canal Para hacer Este Los directos Bros Díganme Que les gustaría Que les gustaría En ciertos días El Direct Tax Ya casi Empezaré Comprobaré Algo nuevo Ok ok Inicia Porque Ya no hay Tiempo Ok Vamos a ir Comenzando Ahorita En un ratito A apoyar A nuestro querido amigo El Willis Mientras vaya A ir a la Vamos a ir Tantito A la sala De entrenamiento Remarca algo Arriba ¿No? Lo Un estandarte Aquí Nunca Habría Pensado Ok De mi comentario ¿Cuál es De las sorpresas? Te tengo Cuatro sorpresas Cuatro Como cuatro regalos Si Si lo leí Si lo leí Mi querido amigo Lord Ok Vámonos Hacia Ahora Tenemos que ir A Acre Son grandes Wow Grandes Vaya Vaya Takubaya Bro Vamos para allá Corremos 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 Así como dicen Agárrenlo Carretero Siempre cuando ves Alguien corriendo Dices ¿Por qué Lleva Tanta Prisa Rifa Algo Bro No te creas De hecho Iba a rifar La cámara Pero Apenas Me salió Alguien Que la quería Y Se la voy a vender De hecho Nada más Que no me he podido Ver con ella Vamos a dejar Esto ahí En acre Ahorita Lo que inicia Nuestro querido amigo El Willis Y le vamos a ir A apoyar A su canal Solo estoy esperando A que se cargue Ok Es que me tiene que salir Y como tiene que Iniciar algo Tiene que iniciar Un tiempo Para que ya te puedas Hacer raids Y si vas iniciando No me sale Por eso Mes Vamos a Acre ¿Qué pasó? Vamos a hacer raids Sebas No tengas prisa Al moverte despacio Reduces la posibilidad De llamar la atención De los demás Si Todavía no me sale Willis Willy Entonces Deja que aparezca Para que ya pueda Hacer la raid Bro Iremos a Acre Rápido Se me olvidaba Que en Damasco Es donde está Más bonito Porque aquí Aquí en Acre Si está Bastante Gachito Vamos con Los Ameno Oye Pero He visto Unos memes Con Corona Azul Y con Otra A la A la Spar Ok Y está Chetado Mi cosa En Nova Se volvió Castillo ¿Eh? Ah Pues Este Los que tienen Corona Son de Prime Son Twitch Prime O sea Ellos se pueden Suscribir De manera Gratuita Al mes A un canal Sin pagar De hecho Aprovechen Porque el Primero de Septiembre Si alguien Quiere aprovechar Aquí El No No Es Editor La Corona Azul Es De Prime De Que son Prime Este Les iba A decir Algo Ah En Septiembre Va a haber Descuento Del Del 20% Nada más Espéranos Este Morris Para hacer La raid Y ya Este Ya te Podrás Ir Para apoyar A nuestro Amigo El Willis Va a haber Descuento Para Suscribirse Amigos Y creo Que ya Debe De Aparecer Ya Me Esperé Bastantito Nos Sale Aún no me sale Este Men Que está Ahí En Directo Todavía No me Apareces No me sale Todavía Este Bro Todavía No me sale Apenas Aparece Que acaba De empezar Hace Un Minuto Entonces Realmente No sé No sé Muy bien Qué onda Te Falta Ennova ¿Qué te Falta Ennova? Muchas Cosas Hay que Llamar A Locatel Para que Salga Ándale Hay que Llamar A Locatel Pues Nada más Denme Chance Para que Ahorita Ya Inicie Este Bro Acabo De Iniciar Como para que Te ayude Ok Ah Si Ay No ¿Por qué Os atrevéis A dispararme Con tu Flechita Legolas Ahorita Ya que Inicie Debe de Llevar Mínimo Unos Dos O Tres Minutos Para que Ya me Parezca En la Feed Este Es el Problema De Las Raids Si Vas Iniciando En Específico Iniciando No No Va a Salir Nadie Bro Checa Tu Wads Voy 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 Kayser Como se va a llamar la serie con subs Todavía no tengo el nombre Lo voy a avisar ya cuando esté Vive en el barrio veneciano y además dirige el puerto de Acre Empezar Empezará inmediatamente Estos son los lugares donde debes concentrar tu búsqueda Listo vamos a hacer ahora si la raid En la capilla al nordeste junto a la Ahora si ya me salió Bueno muchachos espero que se hayan pasado muy bien este directo Voy a avisar lo de la serie con subs de minecraft más adelante Recuerden darle like suscribirse y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale